Novena sesión ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo del Municipio de Pazún del Departamento de Chimaltenango. En el Municipio de Pazún, Departamento de Chimaltenango, a los 28 días del mes de septiembre del año 2017, siendo las 9 horas con 30 minutos, constituidos en el gimnasio municipal ubicado en la 3ª calle 5-24 de la zona 1 del Municipio de Pazún del Departamento de Chimaltenango, el señor alcalde municipal Reyes Patalios, en su calidad de coordinador del Consejo Municipal de Desarrollo y el señor Marvin Osvaldo Zipaquaquí, en su calidad de secretario técnico del Consejo Municipal de Desarrollo, con el objeto de dar inicio con la novena sesión ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo del año 2017, que en su sucesivo se abreviará COMUDE. Por lo tanto, procede de la manera siguiente. Primero, verificación del quórum. A efecto de establecer la legalidad de la sesión fundamentada en el artículo 27 del Reglamento de la Ley de Consejo de Desarrollo, procediendo a verificar el quórum requerido para la celebración de la sesión ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo, con la comparecencia de las siguientes personas. Miembros ejecutivos, miembros públicos, sociedad civil, cocode sector 1, cocode sector 2, sector centro. Segundo, lectura de la agenda. El señor alcalde municipal y coordinador del Consejo Municipal de Desarrollo da la lectura, da lectura a la agenda para la novena sesión ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo, la que contiene los siguientes puntos. Palabra de bienvenida a cargo del señor Elviro Cocomboch, síndico primero municipal, oración a cargo del señor Santiago Zay, cocode del caserío Xetitzi, verificación del quórum a cargo del secretario municipal, lectura y aprobación de la agenda de trabajo a cargo del coordinador del COMUDE, presentación del segundo informe cuatrimestral del ejercicio fiscal 2017 a cargo del coordinador del Consejo Municipal de Desarrollo, el señor alcalde municipal Reyes Patalios. Puntos varios a cargo de la asamblea del COMUDE, lectura del acta a cargo del secretario municipal. Tercero, palabras de bienvenida. El señor Elviro Cocomboch, síndico uno municipal, toma la palabra dando la más cordial bienvenida a todos los miembros del Consejo Municipal de Desarrollo. Cuarto, oración. El señor Santiago Zay, cocode del caserío Xetitzi municipal, invita a todos los miembros de la asamblea del Consejo Municipal de Desarrollo para dirigirnos al Ser Supremo a través de la oración. Quinto, el señor coordinador del Consejo Municipal de Desarrollo, expone ante el Consejo Municipal el contenido del informe del segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal 2017. Pone a la vista de los presentes los proyectos ejecutados durante el segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal 2017. El señor Doroteo Zincal, presidente del cocode del Cantón Poniente, presenta sus dudas después de la presentación del informe de la ejecución de los proyectos, lo que fueron resueltos por el coordinador del Consejo Municipal de Desarrollo. El presidente del cocode de la aldea Zaquilla, expone que sean las autoridades comunitarias quienes manifiesten sus puntos de vista en cuanto a la ejecución de los proyectos porque son los fieles testigos y se están llevando a cabo con calidad, tiempo y costo, así como se ha manifestado en esta sesión. Dado que como miembro de la Comisión de Infraestructura ha logrado constatar, por visita de campo, la realización de los proyectos con la calidad como se expone en esta sesión ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo. El presidente del cocode del caserío Paraíso Chichoy manifiesta que el proyecto ejecutado en su comunidad con fondos de CODEDE se llevó a cabalidad y de buena calidad. Asimismo, se vio la buena voluntad del alcalde municipal y el gobernador departamental, por lo que insta a las autoridades comunitarias para que manifiesten sus inconformidades si existiera una empresa quien presente deficiencia en la ejecución de los proyectos. Toma la palabra el presidente de la aldea Las Camelias, quien agradece a las autoridades municipales por la buena calidad de proyectos ejecutados. Toma la palabra el señor Miguel Cap, representante de la asociación Renacimiento, quien manifiesta que para la realización de una adjudicación de obra se deben realizar procedimientos legales, por lo que las empresas deberán presentar sus estudios técnicos y financieros donde una junta calificará a quien adjudicarle no sólo es la de asignar la obra de manera directa a las empresas, por lo que manifiesta que se aproveche en este caso la buena calidad de trabajo que realizan las empresas contratadas. Sexto, el alcalde municipal y coordinador del Consejo Municipal de Desarrollo procede a poner a la vista de los presentes el informe financiero correspondiente al segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal 2017, el cual se desarrolla de la manera siguiente, ingresos propios con un monto de 1.636.665.48 quetzales, aporte constitucional 6.030.756.44 quetzales, aporte del CODEDE 1.706.528.40 quetzales, un total de 9.373.950.32 quetzales. Ingresos propios. De la misma manera, se desglosa los ingresos propios del segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal 2017. Octavo, el señor alcalde municipal pone a la vista del Consejo Municipal de manera detallada los programas que se desarrollan a continuación. Prevención de la desnutrición crónica. Prevención de la mortalidad. Gestión de educación local de calidad. Seguridad integral. Ambiente y recursos naturales. Dando un total de 170.535.64. Asimismo, pone a la vista los gastos en cuanto a los empleados municipales en los diferentes renglones. Como también el balance general del segundo cuatrimestre del año 2017. Séptimo. Noveno. Puntos varios. El señor Joel Chicay solicita a la asamblea que se deje en agenda el tema de cantinas para la próxima sesión ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo. Asimismo, el señor Joel Chicay solicita que quede abierto para la próxima sesión para resolver cualquier duda en cuanto al informe del segundo informe cuatrimestral del ejercicio fiscal 2017. B. El señor Doroteo Zincal manifiesta que es necesario dar a conocer el presupuesto del año 2017. El señor alcalde municipal informa a la asamblea que en cuanto al presupuesto del año 2018 se ha iniciado a trabajar. Informa que en los sectores 1 y 2 se ha trabajado para la actualización del plan operativo multianual, donde pudieron priorizar sus proyectos para el próximo año, por lo que informa que en los próximos días se tomará el tema de presupuesto con el sector centro de la población patsunera. El señor Doroteo Zincal solicita que se debe dar a conocer los techos presupuestarios de los años 2016 y 2017, ya que en el sector centro aún no se ha trabajado el presupuesto para la proyección del año 2018. Asimismo, manifiesta su inquietud por qué en el área urbana no se trabaja en proyectos, sino únicamente en las áreas rurales. El señor alcalde municipal manifiesta que en el ejercicio fiscal 2017 se está invirtiendo más de 4 millones 200 mil quetzales en agua, educación y caipa, por lo que no es cierto que solo en las áreas rurales se está invirtiendo en proyectos. C. El señor Doroteo Zincal solicita un espacio para que se informe qué ha sucedido en cuanto al tema de reforestación del astillero municipal. Toma la palabra el concejal tercero municipal, quien manifiesta que se invitó a las autoridades comunitarias para trabajar con la planificación de la reforestación del astillero municipal, pero solo participó el cocode del cantón poniente y que por actividades de las fiestas patrias ya no se retomó el tema durante los últimos días, por lo que vuelve a invitar a los miembros del comude para el viernes 13 de octubre del año 2017 para reforestar 500 árboles en el astillero municipal a partir de las 7 de la mañana, teniendo como punto de referencia en las instalaciones de la municipalidad de Pazú. El señor Doroteo Zincal manifiesta que debe haber una planificación para darle seguimiento a la reforestación para el rescate del astillero municipal. El alcalde municipal manifiesta que es importante que se conforme una comisión para poder tener un acercamiento con las personas quienes poseen grandes extensiones de terreno del astillero municipal. La representante de mujeres manifiesta que se deben tablar diálogos con organizaciones que respaldan a las personas quienes poseen bienes inmuebles del astillero municipal. Asimismo, manifiesta que se debe fortalecer las comisiones, en especial la Comisión de Medio Ambiente y realizar una estricta planificación para la reforestación del astillero municipal. El concejal tercero municipal manifiesta que como Comisión de Medio Ambiente tiene un plan operativo anual y que se está ejecutando. El señor Miguel Cap sugiere que se conformen mesas técnicas con intervención de actores que vean el proceso basado a través de un punto resolutivo y que todos los miembros de el comú de firmen dicha resolución para recuperar el astillero municipal. La representante de los promotores de salud manifiesta que se comparta con los miembros del Consejo Municipal de Desarrollo de la Comisión de Medio Ambiente para trabajar con su fortalecimiento o la ejecución de la misma. Toma la palabra el representante de mujeres para la realización de un análisis de la coyuntura política de Guatemala. Inicia con la realización de una pregunta en específica, el cual se dirige a los miembros del comú de qué conocimiento tiene en cuanto al problema actual a nivel nacional. El señor Doroteo Zincal manifiesta que una temática actual y realidad del país es la corrupción, la cual se da desde los poderes centrales por intereses personales y para beneficiar a sectores que perjudican al país. La persona representante del Centro de Salud manifiesta que los temas que azotan a nuestro país actualmente es la corrupción, financiamiento ilícito y los antejuicios en contra del presidente constitucional de la República de Guatemala. El representante del Cantón Sur solicita al alcalde municipal que informe a la Asamblea en cuanto a su participación de una reunión que se sostuvo con el presidente de la República de Guatemala. El alcalde municipal manifiesta que sí estuvo en la reunión sostenido con alcaldes municipales y el presidente de la República para resguardar el ordenamiento constitucional y la institucionalidad de Guatemala. Manifiesta que el cambio debe de darse también en la población guatemalteca y no solo en los gobiernos centrales. Pero no descarta que se deduzcan responsabilidades a las personas quienes tengan que responder por actos de corrupción. Seguidamente, el presidente del Consejo Municipal desarrolló una cronológica de hechos actuales que se viven dentro del país de Guatemala, el cual lo desarrolla de manera detallada cada punto que se pone a la vista a través de una presentación digital. El señor Miguel Cap hace un análisis de lo anterior expuesto por la representante de mujeres. Finaliza la exposición solicitando aporte para enfrentar la coyuntura nacional y así no repetir los errores. Errores de elección de gobiernos centrales. El representante de RENAP agradece por la exposición por parte de la representante de mujeres y sugiere que realicen sensibilización en las propias familias y comunidades para que en las próximas elecciones no se permitan llevar más al poder las mismas personas y vivir engañando bajo mentiras políticas. Toma la palabra el señor Doroteo Zincal, sugiere que se pronuncien a través de los medios de comunicación el sentir del pueblo en cuanto a la corrupción dentro de nuestro país. El señor Joel Shikai manifiesta que vienen tiempos mejores para nuestro país y como sociedad debe emitir un voto inteligente para las próximas elecciones y solicitar exteriorizar su sentir a través de un memorial el rechazo de la población pasunera en cuanto a la corrupción. Décimo, no habiendo otro asunto a tratar se finaliza la presente a tres horas con cuarenta y cinco minutos después de ese inicio damos fe a los que en ella intervenimos.